Para las niñas, niños y adolescentes, tenemos el derecho de acceder a las tecnologías de la información, al Internet de banda ancha, en los dispositivos móviles, de acuerdo a nuestra edad. Así lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estas tecnologías nos permiten estar en contacto con nuestra familia y con el mundo, estudiar a distancia, innovar y desarrollar muchas otras capacidades que nos brindan. Acceder a Internet de calidad y a las nuevas tecnologías es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gob.mx-zipina.